Las transferencias de ley giradas mensualmente por Isagen a los municipios y corporaciones aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso corresponden al 6% de las ventas brutas por generación hidroeléctrica. Hoy les compartimos la cifra girada durante el mes de julio. Betulia, $424,911,457. Girón, $342,955,728. Zapatoca, $94,997,086. San Vicente de Chucurí, $29,479,172. Los santos, $29,081,622. Lebrija, $2,497,649. Corporación Autónoma de Santander, CAS, $1,334,384,105. Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, $302,829,139. Fondo Nacional Ambiental y el Sistema de Parques Naturales Nacionales, $91,263,577. Los 149 municipios restantes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander que aportan a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso recibieron una suma total de $805,271,424. Recuerda, los municipios deberán utilizar estos recursos en al menos un 50% en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental.